Lo único que puedo hacer es encontrar un sitio donde pasar la noche. Que Nancy se tranquilice y decidir qué demonios voy a hacer. ¡Qué peste! Nos acompaña todo el camino hasta el motel. Nancy, fui a tu apartamento. La ventana estaba abierta. En las habitaciones no había nada. Pensé que te habían secuestrado. ¡Qué asco! ¿Me han robado? Van tres veces este año. Juré que si volvía a verte te demostraría que soy fuerte. Pero sigo igual, asustada e indefensa. Soy una imbécil. Siéntate, anda. Te sentirás un poco mejor si te sientes. Nunca se me ha dado bien tratar con la gente. Y si tengo que tranquilizar a una chica de 19 años, soy como un enfermo de Parkinson, haciendo de neurocirujano con una llave inglesa. No ha habido nadie más que tú. En estos años. Los nervios te hacen decir eso, Nancy. Ahora estás rota. Tienes que dormir. Duerme conmigo. ¡Calla, Nancy! Ocho años. ¿Por qué crees que te escribí todas esas cartas? No fue solo por gratitud. Quise enamorarme alguna vez. Pensé que lo había conseguido. Pero solo estaba enamorada. De ti. Nancy, no. ¿Qué estás haciendo? Casi podría ser tu abuelo. ¿Estás asustada? No lo estoy. No. No. ¡Suscríbete al canal! Oye, esto no tiene ningún sentido. Por Dios, eres una cría. Te quiero. Yo también a ti. Con toda mi alma. Una ducha fría viene bien.